Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su telerevista de salud, Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos en la Universidad de Costa Rica, en las afueras de la Facultad de Microbiología y les acompañaremos su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. Hola Fabiola y hola a ustedes allá en sus hogares. Igualmente, pues bienvenidos al tema de esta semana, el cual vamos a tratar respecto a lo que es asma infantil. Y para lo cual nos acompaña nuestro invitado, el doctor José Pablo Gutiérrez, que actualmente es neumólogo y jefe del servicio de neumología del Hospital de Niños. Muchas gracias por tenerme. Doctor, y dicemos, bueno, con la primera pregunta, ¿qué es el asma? ¿Qué es el asma infantil? Sí, bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios que en realidad lo que hace es ir predisponiendo dentro de esa inflamación a procesos infecciosos y a lo que nosotros llamamos sensibilización alérgica. Entonces, es un proceso en donde los bronquios empiezan, al estar inflamados, pues tener reacciones a diferentes estímulos del ambiente y esto provoca un edema, que es como una inflamación dentro de los bronquios y un espasmo o cierre de las vías respiratorias. Doctor, ¿y qué tan común es en nuestra población infantil el asma actualmente? Sí, en la población pediátrica es muy común. Básicamente, uno de cada cuatro niños ha sido diagnosticado en algún momento de sus primeros seis años con asma o síntomas de asma, referidos a asma. Doctor, ¿y hay alguna diferencia entre el asma que le da a los niños, esta asma pediátrica, a los adultos? Sí, los diferentes estudios han demostrado que dependiendo del grupo de edad y el inicio de la enfermedad, pues así se va a manifestar. Por ejemplo, entre más temprano sea, en los primeros seis años, casi el 70-75% de los niños terminan entrando en lo que nosotros llamamos remisión, que es que desaparecen los síntomas. ¿Cómo que se cura? Es un concepto ahí complicado que podemos tal vez discutir ahora, pero entre más adulto sea el diagnóstico de asma, el inicio de los síntomas, pues también es más severa y tiene menos chance de entrar en remisión. Ahí, un poco por el concepto de que si realmente se cura o no se cura el asma, los estudios también han demostrado que de las personas que entran en remisión, es decir, que controlan sus síntomas sin medicamentos, uno de cada tres entra de nuevo en algún momento de su vida con un periodo de síntomas, usualmente en la edad adulta. Hay que acordarse que asma es una enfermedad genética, es decir, se transmite a través de las familias, hay una predisposición para desarrollar los síntomas de asma y pues la genética no es cambiable por medicamentos por el momento, entonces esa predisposición, esa forma de interactuar con el medio ambiente, eso no desaparece porque está genéticamente determinado y de ahí que el concepto de cura, que ya sería la desaparición de todos los factores predisponentes o causales, pues no es posible hacerlo. Doctor, uno ve en las noticias que durante cierta época del año a ustedes el servicio se les desborda, ¿verdad? Hablamos de que se les llena por completo, ¿eso a qué obedece? Siendo una enfermedad crónica, uno pues tendería a pensar de que se mantiene de manera estable, pero ustedes tienen épocas muy duras. Claro, aquí hay que diferenciar un poco, bueno, el principal desencadenante de síntomas de asma en la infancia son las infecciones respiratorias, entonces, pues cuando hay picos estacionarios de virus, usualmente en el primer semestre, alrededor de abril, mayo, con la entrada de las lluvias, empieza a tener, digamos, más propagación del virus, pues en la persona con asma que no está bien controlada tiende a desencadenarle síntomas. Y después está el segundo semestre donde usualmente tenemos un virus también estacional que se llama el virus incisial respiratorio, que viene a desencadenar en muchos pacientes síntomas. Aquí tal vez lo que es importante también es que hay muchas infecciones virales, particularmente en los primeros dos, tres años, que se presentan con síntomas muy parecidos al asma, es decir, con lo que la gente llama apretazón de pecho o bronquios cerrados, etc., que se manifiestan con tos, con algún grado de dificultad respiratoria y particularmente con un ruido que nosotros le llamamos sibilancias, que es como un pito silbido a la hora de respirar. Entonces, ahí estas infecciones pues tienden a simular un poco los síntomas de una enfermedad crónica y de ahí, bueno, la importancia de identificar, bueno, si se trata de una infección en donde una vez pasada la infección pues va a desaparecer los síntomas o si ya tiene el desarrollo de asma, porque prácticamente si tiene una enfermedad, si es asma, es una enfermedad crónica y eventualmente es sujeta a tratamiento por un tiempo. Bueno, doctor, es momento de hacer una primera pausa, queda eso con nosotros en Vivir Mejor y ya regresamos con más de este programa. Muchas gracias por continuar en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos compartiendo el tema del asma infantil y para lo cual nos acompaña nuestro invitado, el doctor José Pablo Gutiérrez, que actualmente es el jefe de neumología del Hospital Nacional de Niños. Doctor, ¿hay situaciones en los niños que los predisponen a adquirir el asma? Bueno, aparte de lo que mencionamos de la herencia o la presencia de alergias en la familia, los niños prematuros tienen particularmente una mayor predisposición de desarrollar síntomas de asma y los niños que a través de varias infecciones respiratorias tienen algún grado de secuela. Estos son niños que serían los tres grandes grupos que tendrían una mayor predisposición a desarrollarla. Obviamente, los niños que tienen otras alergias por diferente tipo, no necesariamente heredables, también van a tener mayor predisposición. Doctor, hablando un poco de los síntomas y además algo que a veces le toca observar con mucha ligereza es que muy fácilmente le hagan al niño el diagnóstico del asma en algunas ocasiones y eso tiene implicaciones que trascienden la parte de salud, sino que trascienden a la familia y esas etiquetas a veces puestas, como les repito, con mucha ligereza, tienen serias consecuencias. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuáles son los síntomas y cómo hacen el diagnóstico hoy en día? Claro. Bueno, uno podría hacer diferencias en hacer el diagnóstico en niños menores de 6 años y mayores de esa edad, porque los mayores de 6 años están o son susceptibles a hacer otros exámenes de medición de los volúmenes pulmonares, etcétera, que podemos hacer nosotros en el hospital. En el niño menor es un criterio clínico. Esto es lo que vos estás diciendo, de acuerdo a los síntomas, signos, etcétera. Y nosotros, aquí en esto sobre la ligereza de dar el diagnóstico, también hay que mencionar la negación de la familia a aceptar el diagnóstico. Entonces, hay un poco ahí de siempre un balance, ¿verdad? De que, bueno, ¿qué es para la población asma y qué imagen tiene del paciente asmático? Porque lo que nosotros encontramos muchas veces es que la familia lo ve como una catástrofe porque se imagina al paciente metido en el hospital, pegado al oxígeno, con mascarillas, que no puede hacer educación física, no puede hacer deporte, etcétera. Y cuando nosotros les comentamos que, básicamente, el 30-40% de la población de atletas olímpicos tienen el diagnóstico de asma inducida por ejercicio, por ejemplo, les empieza a cambiar mucho el panorama. Entonces, bueno, ¿cuáles serían el énfasis, digamos, a los síntomas que nosotros vemos? Bueno, nosotros le decimos las tres R's. Uno es de que tiene que ser una enfermedad recurrente, o sea, síntomas recurrentes. Los padres identifican muy bien cuál es la tos que va a derivar en una crisis. Inicia de una forma, usualmente, que es una tos seca, que tiende en el transcurso de las horas o al día siguiente a volverse húmeda o productiva con flemas y el niño empieza a agitarse con el movimiento, con la actividad física y después aparece este tema del pito silbido. Puede tener diferentes grados de dificultad respiratoria porque no todos tienen que llegar al abogo. Pero la característica es que tiene que ser recurrente. Entonces, tiene que tener más de un episodio, o sea, por lo menos dos o más, para poder empezar a establecer el diagnóstico de asma. La otra R establece en lo que nosotros llamamos reactividad de la vía aérea. Eso tiene que ver con que si el niño, aún estando sano, fuera de infecciones respiratorias, etc., empieza a tener síntomas con el ejercicio, con el cambio de clima, el frío, algunos contaminantes ambientales, el humo, etc. Empieza a toser y de ahí desencadena esto del pito silbido, apretación de pecho. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos reactividad. Y por último, lo que llamamos respuesta al tratamiento. Eso es que cuando se aplica un broncodilatador, o sea, un medicamento que relaja el músculo, que cierra los bronquios, ese broncodilatador, el tener respuesta a ese medicamento en particular establece el diagnóstico de asma. Entonces, tiene que tener esas tres R's. Y pues, obviamente, hay diferentes grados de severidad en cuanto a cómo se presenta en cada niño. Doctor, ¿qué hacer de primera mano cuando hay una situación, cuando yo sospecho que hay una situación, ¿verdad?, que puede desencadenar una crisis, ¿qué hacer de primera mano? Sí, aquí vale la pena mencionar que el niño que tiene el diagnóstico de asma tiene menos de un 3% de desarrollar crisis si tiene el medicamento o está la medicación adecuada para el grado de su enfermedad. Y esto es importante porque hay cierto grado de temor o limitación a las personas para tener una vida normal. Y la idea es que tengan la medicación que les permita precisamente eso, tener una vida normal tanto al niño como a la familia. Entonces, ahora, pues claro que hay identificados algunos factores como el fumado dentro, lo que llamamos el fumado pasivo, o fumado secundario, que es cuando el padre o alguno de los cuidadores, pues fuma dentro y cerca del niño, dentro de una casa donde está el niño y cerca de él. La exposición a lo que nosotros llamamos humo de biomasa, que son estas las cocinas de leña, eventualmente los quemadores de kerosene y esto, esos producen un gas que tiende a irritar las vías respiratorias. Y después, la humedad, que nosotros hablamos, Costa Rica es un país tropical y por tanto húmedo, pero entiéndase humedad significativa cuando en las casas, dentro de las paredes se hace este hongo negro, ¿verdad?, que mancha la pared, etcétera, ese, o que hace el modo en la ropa, en los zapatos, etcétera, eso es lo que nosotros llamamos un exceso de humedad. Ahí las esporas de este hongo tienden a evitar la vía respiratoria y por ende desencarnarles síntomas. Doctor, vamos a hacer una nueva pausa en este momento para regresar al tercer bloque del programa y continuar con las preguntas que esperamos que en sus hogares estén siendo de su provecho. Ya regresamos. ¿Qué hacer en una crisis de asma? Lo más importante es tener el inhalador, ¿verdad?, porque el inhalador de salbutamol es el que va a lograr controlar los síntomas agudos del asma o una crisis ya de asma, ¿verdad? ¿Qué no hacer en el caso de una crisis, verdad?, que a veces las personas por no ir a emergencias o creer que es algo muy leve, se quedan un poco más en casa esperando o utilizan otras alternativas. ¿Qué no se recomienda? No se recomienda utilizar medicamentos antigripales, por ejemplo, porque los antigripales no contienen medicamentos que alivien una crisis de asma o que alivien los síntomas de asma. No se recomienda hacer inhalaciones de aire caliente o agregar a ese aire caliente, por ejemplo, eucalipto o otras cosas que tengan olores fuertes, porque más bien un olor fuerte puede aumentar los síntomas de asma. Además, la inhalación de aire caliente de por sí podría también complicar la crisis. Tampoco se recomienda iniciar a tomar mucha agua, grandes cantidades de líquidos, porque eso más bien podría dificultar la respiración. Entonces, lo más importante es saber reconocer los síntomas de asma, ¿verdad?, y ante síntomas agudos, que se yo, dificultad para respirar, un poquito de tos o los ruidos que se escuchan en el pecho, pues utilizar el salbutamol. Si con el salbutamol los síntomas remiten es porque son síntomas, ¿verdad?, que se provocaron por alguna situación, si hubo una emoción fuerte, que el niño lloró, que el niño se rió muy fuerte, eso podría provocarle síntomas de asma. Entonces, si el salbutamol logra recuperar, muy bien, perfecto, con eso está bien. Si el salbutamol utilizado en casa no logra eliminar los síntomas o los síntomas se van haciendo más fuertes, ¿verdad?, ya al niño le cuesta más respirar, ya inclusive le cuesta pronunciar palabras o alimentarse, eso debe ser atendido en un centro médico. No debe retrasarse, es la atención médica, porque sí podría complicar el cuadro. Lo importante es también conocer de los medicamentos que tiene el niño prescritos, cuáles son para atender crisis y cuáles son los que se utilizan siempre, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene dudas, los papás tienen dudas sobre cuál medicamento es para cada cosa, cómo funcionan, es importante estar informados, ¿verdad?, y buscar información profesional para poder atender bien las crisis y lograr el control de la enfermedad. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca del asma infantil, y para ello nos acompaña el doctor José Pablo Gutiérrez, jefe de servicio de neumología del Hospital de Niños. Doctor, en este bloque, que ya es el último, si nos enfocamos en cómo es usualmente el control médico y el control farmacológico de estos niños, ¿qué nos podría decir? Sí, bueno, lo que hablamos un poco en el bloque anterior es el control ambiental, ¿verdad?, el prevenir al niño a exposición a estos desencadenantes, el humo de cigarro, humo de biomasa, prevenir las infecciones respiratorias a través de la vacunación, y el otro, el evitar el contagio con otras personas enfermas, y si es conocida alguna alergia, pues evitar el desencadenante. Una vez que pasamos ese paso de control ambiental, nosotros tomamos los medicamentos que conocemos como antiinflamatorios de la vía respiratoria, que lo que precisamente hace es ir desapareciendo la inflamación en los bronquios y vías respiratorias más pequeñas. Con la idea de que se vean menos reactivas, es decir, hagan menos espasmo y, por lo tanto, no desencadenen síntomas. Ese grupo son lo que en la institución, en la Caja Costa Ricense de Seguro Social, llamamos beclometasona, o hay otro medicamento que es tomado que se llama Montelucas, es una pastilla, la beclometasona es en aerosol. Esos son lo que nosotros llamamos medicamentos preventivos, evitan las crisis y los síntomas. El otro grupo de medicamentos son los medicamentos que llamamos de alivio, entonces, particularmente es el salbutamol, ya sea en forma nebulizada o en aerosol. Aquí traje, si me permiten, este es un spray de salbutamol. Entonces, da una dosis medida que es ajustada a través de un dispositivo como estos para que sea el mismo medicamento que se usa en un adulto, pueda ser utilizado un lactante, por ejemplo. Entonces, la institución cuenta con estos dispositivos que les llamamos espaciadores, que para niños menores de 5 o 6 años pueden o requieren ser utilizados con una mascarilla, y en niños mayores pueden utilizar el cilindro sin la mascarilla. La forma de uso también varía, pero la idea es que el aerosol, una vez agitado, se ponga de esta forma y la mascarilla cubra la nariz y la boca, se da la dosis y el niño lo respira 5 veces. La beclometasona, que es otro medicamento en aerosol, se usa con el mismo dispositivo. Entonces, medicamentos como antitusivos, no son parte del tratamiento del asma. Medicamentos como antihistamínicos, son parte de alivio de síntomas nasales, prurito nasal, descarga nasal, congestión nasal, del prurito ocular o de los ojos. No es parte de un preventivo de asma. Entonces, en concreto, los medicamentos son los antiinflamatorios, de clometasona, montelucaz, y los medicamentos de alivio, salbutamol. Yo voy a tomar el turno de Fabiola, porque me parece que es importante dos cositas. Y es que uno ve en la consulta con mucha frecuencia que le dicen, no, es que yo no uso el café porque no me hace nada. Número uno, que es referido a la beclometasona. Y número dos, que a veces no usan el salbutamol porque creen que les va a dañar el corazón. ¿Y si podemos referirnos a eso, doctor? Claro, la beclometasona, como lo que hace es desinflamar, no abrir las vías respiratorias. Entonces, si la persona está en síntomas, tiene los bronquios cerrados, le falta el aire, puede ponerse beclometasona, no va a sentir nada, pero va a ponerse el salbutamol y le va a aliviar. Eso no significa que no responda a la beclometasona. La beclometasona lo que tiene como estrategia es desinflamar y evitar que termine necesitando el salbutamol. Ahora, lo otro es un mito urbano también. Entonces, ¿cuál es el mito urbano? Que daña el corazón, que los hace adictos, que una vez que lo usan ya no lo van a poder dejar. Eso en realidad no pasa. Como cualquier otro medicamento, pues tiene sus dosis, tiene su forma de utilizarse y si se usa bajo las indicaciones que se les dan, no tienen por qué meterse en problemas. Doctor, ¿el niño con asma requiere hospitalización? Bueno, es una pregunta muy importante. Nosotros terminamos hace un par de años un estudio sobre las hospitalizaciones de más de 100 casos en el hospital de niños, en donde demostramos que esos 100 casos eran prevenibles. Es decir, el niño no tiene por qué hospitalizarse. La mayoría de estos niños había consultado en fechas anteriores a los servicios de emergencia o a sus consultas programadas en sus comunidades. Lo cual significa, y muchos de ellos estaban utilizando o ya tenían prescritos los medicamentos. Entonces, en concreto, no debería hospitalizarse. Hay una evidencia de que la persona tiene acceso al servicio de salud y a los medicamentos. Falta mucha educación de cómo deberían de usarse, cómo deberían de ajustarse los medicamentos y obviamente la conciencia que tiene o que debe desarrollar la familia de la adherencia, de usar el medicamento aunque los vea bien. Porque, bueno, vamos a ver, nadie está acostumbrado a tener una enfermedad crónica y menos a ver a un niño con una enfermedad crónica. Entonces, apenas lo ven bien, pues se siente la necesidad de suspender la medicación. Eso es lo que uno quisiera evitar. Y que debe resaltar que la suspensión del medicamento se debe dar cuando ya ha pasado un año sin crisis y por lo menos seis meses sin ningún tipo de síntoma. Doctor, nos quedó un minuto de programa y a pesar de que durante todo el transcurso de este hemos hecho y usted ha recalcado sobre la parte de prevención, si nos da una reflexión final en este minuto. Sí, yo quisiera quitar un poco el mito de que asma es una enfermedad incapacitante. No es una enfermedad que uno quisiera que le diera, obviamente, a nuestros hijos, pero es una enfermedad muy tratable. Que entre más se trate y mejor se controle, previene todas las complicaciones posteriores a un daño pulmonar, a una enfermedad más severa o una forma de enfermedad más severa. Y que el servicio social, la seguridad social, tiene los medicamentos necesarios para poder controlar a la mayoría de los pacientes. Y todo está en que la persona consulte y pues siga las indicaciones que se dan. Quisiera anunciar que la institución está haciendo programación para reestructurar la forma de atención del asma y en muy poco tiempo se va a ver el alcance de interacción en los niveles, ¿verdad? Que llamamos niveles de atención. Esto es nosotros como neumólogos apoyando al pediatra, al médico general, al médico de familia a poder controlar la enfermedad. De verdad que muchísimas gracias. Gracias por tenerla. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperando que en sus hogares haya aprendido un poco más acerca del asma infantil y recordarles que es una enfermedad que si bien es crónica, es totalmente controlable. Además, puede seguirnos en nuestra página de Facebook Vivir Mejor, Canal UCR. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!